Esta revolución surge en Inglaterra a fines del siglo XVIII teniendo como principal innovación a la máquina de vapor, que se desarrolla en un principio en torno a la industria textil, pero esa perdió importancia hacia 1840, por lo que continuó siendo impulsada por los desarrollos de los transportes ligados a la industria de carbón, el hierro y el acero. Sus máquinas estaban volviendo antiguas en comparación con los nuevos desarrollos alemanes y norteamericanos. En 1873 muchas empresas quebraron y dieron lugar a la concentración de capitales. Con las transformaciones del capitalismo comienza una nueva etapa de la segunda revolución industrial. Comienzan así a aplicarse nuevas fuentes de energía como la electricidad y el petróleo. Su uso se adapta con nuevas tecnologías a la comunicación y a los medios de transporte. Surgen las industrias de materiales y aparatos eléctricos, las del caucho y las del perfeccionamiento de la industria química y de maquinarias. Las primeras fotografías se fueron perfeccionando y la reproducción de la imagen en movimiento dio lugar a la cinematografía. Se inventó el fonógrafo, luego el gramófono y más tarde el tocadisco. También la medicina y la microbiología evolucionaron. Además se destaca en esta segunda revolución industrial Béjica, Suecia, Suiza y Francia. En Italia la industria comenzó a prosperar después de la unificación del Estado. En Rusia comenzaron a instalarse industrias de tipo capitalista a fines del siglo XIX. La mayoría de la población rusa era campesina y la emancipación de la servidumbre recién se dio en 1861. Esos campesinos proporcionaron abundante mano de obra a la creciente industrialización del país. Desde el comienzo de la revolución industrial hubo distintos pensadores que buscaron soluciones reformistas, utópicas y revolucionarias para tratar de mejorar o revertir esa situación. A ellos se los llaman socialistas, pero sus defensas a la propiedad social. Los primeros socialistas trataron de diseñar un orden social nuevo y más perfecto, basado en la idea de justicia y de transformación ética de la sociedad. Se los denominaron socialistas utópicos. El socialismo científico fundamentó sus teorías en un profundo estudio de la sociedad. La economía y la historia, sus fundadores fueron Carlos Marx y Federico Engels, que redactaron en 1848 el manifiesto comunista entre 1876 y 1894, publicaron en Capital. Ellos sostienen que la lucha de clase constituye el monitor de la historia. Cuando existen tensiones sociales se producen revoluciones que van dando lugar al periodo histórico más avanzado. Para Marx y Engels, la sociedad moderna se basa en la dominación por parte de la burguesía, que era propietaria de los medios de producción hacia el proletariado, ya que se adueña de la pluralidad. Esta explotación del obrero conduce a la acumulación del capital, que favorece el progreso técnico-industrial que provoca el reemplazo del trabajo del hombre por la máquina y origina el desempleo. Debido a la desocupación, disminuye los salarios y aumenta la miseria. La competencia entre los capitalistas hacía que disminuya el número de los mismos, produciéndose el fenómeno de contratación de capitales, y también conocido como monópolis, muchas veces lo que ocurría es superproducción. Ellos sostienen que estas contradicciones del sistema capitalista llevarían a la revolución socialista, por la que se tomaría el poder y se instauraría la dictadura del proletariado, en la que se explotarían a los apropiadores y realizarían los medios de producción, haciendo desaparecer la diferencia de clases, es decir, que la teoría marixista tiene una gran parte de estudio teórico de análisis de la actualidad europea, histórica, económica y una de donde se pronostica un futuro socialista. Unos años más tarde, Lenin, basándose en análisis marixista, modificó esta etapa prevista por Marx, diciendo que en realidad la fase que continuaba el capitalismo no era el socialismo, sino el imperialismo. Los obreros de los países industrializados no se hacen socialistas debido a que consiguen mejores condiciones de trabajo y de vida. Los sindicatos fueron aceptados en Inglaterra a partir de 1825, en Francia en 1864, en Alemania en 1869. La primera asociación internacional de trabajadores surgió en 1864 con la unión entre las asociaciones obreras inglesa, francesa, belga y suiza. En esta primera internacional había gente proveniente de distintas ideologías y finalmente las diferencias con Bakunin, fundador del anarquismo. La segunda internacional se fundó en 1889, originando con la participación del partido dentro de las reglas del juego democrático a la socialdemocracia europea. La tercera internacional fue fundada en los principios del marixismo revolucionario y de la lucha de clases. Esto originó a los partidos comunistas de todo el mundo. La cuarta internacional se formó en 1938, agrupando a los partidarios del imperialismo socialista revolucionario. Caminándose el siglo XIX en Europa, las asociaciones obreras se diferenciaron ideológicamente en tres tendencias básicas, sindicalistas revolucionarios, socialistas y anarquistas. El nacionalismo se fue convirtiendo en una fuerza poderosa a lo largo del siglo XIX. Sus principios eran la concepción liberal de soberanía nacional y la independencia como expresión de la libertad garantizada por una constitución que limitará el poder de los gobernantes. Además, sostenían que la nación debía estar constituida por un pueblo que comparte el sentimiento de nacionalidad como también sus intereses comunes. A mediados del siglo XIX se encontraban numerosos pueblos que estaban sometidos a otros bajo su poder político, es decir, dependían de otros y se encontraban otros que estaban divididos entre varios estados. Alemania se encontraba dividida en 39 pequeños estados, Italia en 7 pequeños estados, el imperio austríaco tenía dentro de su territorio a diferentes naciones, el ovaco, polaco, italiano, serbios, croatas. Gracias a la ayuda de Napoleón III se consiguió la unidad de Italia logrando la conexión del reino de Piamonte con los demás estados, entregándole al rey los territorios de Saboya y Niza. Luego de Italia se agregó Venecia y Roma. También para lograr la unificación de Alemania intervino Napoleón III, pero fue relevante la participación de Otto von Bismarck, logrando a través de diferentes guerras la obtención y unificación de territorios para construir el Imperio Alemán. El imperialismo se practicó de distintas formas desde el origen de las grandes organizaciones. Una de las mismas es el colonialismo, que es el caso en que la autoridad es ejercida directamente por el país imperialista o por la metrópolis. Otra de ellas es el neocolonialismo. La dominación es creta sobre la economía de estos países dependientes, con precisiones y acondicionamientos a las autoridades locales. La era del imperialismo sucede desde el último cuarto del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, donde las grandes potencias comenzaron la expansión sin precedentes. Los objetivos de la misma fueron el aprovisionamiento de materias primas, la adquisición de mercado para la venta de productos, inversiones de capitales, el incremento del poder y además ganar prestigio frente a las potencias rivales. En Francia, lo que sucede es que se expande Indochina, logrando su conquista completa. Establecieron también protectorados en Túnez y Marruecos. Además, ocuparon Madagascar y unificaron sus dominios africanos en la África Occidental francesa. Bélgica o el Estado de Belga tomó el codo con propiedad personal. Holanda se apropió de colonias de Asia, como Indonesia, y de América, como Guayana e Islas del Caribe. La Bretaña se apoderó de puertos y concesiones en China. Además, se apoderó de Egipto y completó su dominio hacia el sur africano, incrementando grandemente su territorio. Alemania tomó protectorados y posiciones en África y la Nueva Vimea. Italia conquistó Libia y pretendía extenderse sobre Túnez, que era una posición francesa. Estados Unidos conquistó territorios a lo oeste de la costa de México. Al verse envuelto de una guerra civil, en la que pedían a los industriales del norte la abolición de la esclavitud y la protección de la industria, se logra prohibir la esclavitud debido al triunfo del norte, donando un fuerte impulso industrialista, logrando consolidarse el territorio con la construcción del ferrocarril transcontinental, e impusieron su dominio colonial y neocolonial en numerosos países americanos y asiáticos. Las reformas liberales se fueron aplicando paulatinamente en distintos estados, europeos y posteriormente en algunos latinoamericanos. La conducción de los estados pasó a estar gradualmente en manos de la burguesía, desplazando parcialmente o gobernando con las viejas oligarquías. No se trataba de democracias como la consideramos actualmente, pero sí de procesos de democratización. Tras la construcción francesa de 1875, se impusieron reformas liberales. La propagación de los partidos políticos en los distintos parlamentos europeos logró que estas reformas fueran más comunes. La democratización de los estados elaboró un documento que reflexiona sobre la mala situación de los trabajadores y la justicia que ellos sufren, recomendando los fieles respetos de los derechos de los demás para evitar caer en los males del socialismo. Bajo el signo de reformas liberales, se produjo la transición al capitalismo dependiente, quitándoles a los indígenas las tierras y pasando al estado y luego a particulares numerosas exigenciones de tierras de las iglesias. Con economías neocoloniales y prácticamente de monoproducción, los países latinoamericanos se pueden catalogar como exportador de productos agrícolas de clima templado, exportador de productos agrícolas tropicales y además exportador de productos minerales. Llegando a sus tierras, grandes cantidades de inmigrantes europeos que cambiaron su fisonomía y también muchas inversiones de capitales fueron a partir de ellos. En México, la situación de los campesinos hizo explosión y llegó a la Revolución Mexicana en 1910. Francisco Madero derrocó el régimen de Porfolio Díaz, comenzando así una guerra civil. El archiduque Francisco Fernando, que era heredero al trono austríaco, fue asignado por un terrorista serbio. Tras la muerte de la archiduque, la austro-hungría le declara la guerra a Serbia, que es ayudada por Rusia y llega a partir de allí se forman dos bloques. Los imperios centrales, formados por Alemania, austro-hungría, Turquía, Bulgaria, y los aliados por Rusia, Inglaterra, Francia, Bélgica, Italia, Rumania, Tese y Estados Unidos. La guerra comenzó con un gran despliegue de ejércitos en los campos de batalla, ocupando territorio y formándose distintos frentes de combate. Luego, los ejércitos se inmovilizaron estableciendo líneas trincheras para asegurar las posiciones. Respecto a la tecnología utilizada en combate, la novedad fue la guerra submarina desarrollada por Alemania, que rompió la convención de avisar al buque mercante enemigo para que retirase el pasajero y la tripulación antes de hundirlo. Los alemanes también incorporaron la ametralladora de los aviones y se realizaron bombardeos aéreos. Ya desde aviones o desde dirigibles, pero el papel de aviación todavía no es decisivo como lo será en la Segunda Guerra Mundial. El gran contento popular por Rusia por la prolongada guerra hizo que los soldados comenzaran a desertar. Desmoralizados por el frío y la falta de alimento, tras el regreso de Lenin a Rusia con su posición antivélicista, logró que este país se retirase de la guerra. En 1918, el presidente norteamericano Wilson proclama los 14 puntos por los cuales quería establecer la paz y satisfacer los reclamos nacionalistas de húngaros, polacos y pueblos no turcos, dependientes del Imperio Otomano y alcanzar la liberación e intercambio económico mundial. La Gran Guerra termina a fines de 1918 con el desmoronamiento de los imperios centrales, aceptando los 14 puntos tras distintos armisticios parciales. La Primera Guerra Mundial resultó totalmente favorable a los Estados Unidos, no solo de desarrollo en sus territorios, sino que tuvo un saldo comercial favorable durante los primeros años de guerra, en lo cual era neutral pero prohibía a los aliados de insumos. Cuando terminó la guerra, siguió aprovisionando a Europa con alimentos a créditos y préstamos gubernamentales. En América Latina aumentó sus inversiones en competencia o implantando a empresas británicas. Ese papel homogénico terminaría por considerarse tras la Segunda Guerra Mundial. En la economía y en las instituciones austríacas, el Imperio Ruso estaba atrasado al respecto. En la europea, pero el señor Nicolás II no se privaba de participar en guerras como las Balcánicas. La rusa-japonesa, la Primera Guerra Mundial, la Revolución de 1905 había permitido la creación de una Duma o Parlamento que se opuso a que Rusia tomara parte en la Primera Guerra Mundial como consecuencia que el señor amenazó con diserrlo. Esto desencadenó la Revolución de Febrero, que dio lugar a un gobierno provincial moderado, a la abdicación del señor Nicolás II y la formación del soviete Petrobrado, en el cual obreros y soldados, ejerciendo el control de las Fuerzas Armadas, se disputan el poder político. Luego se produce la Revolución de Octubre de 1917, que provoca la caída del gobierno provincial. El retiro de Rusia a la Primera Guerra Mundial y la expropiación de tierras a los grandes terratenientes, se debió firmar una paz por separado con Alemania, en el cual aceptó durísimas condiciones. Los alemanes, además de cobrarles reparaciones de guerra, ocuparon los países bálticos, parte de Bielorrusia, Ucrania y Polonia. En 1918 se crea la República Federal Socialista y Soviética Rusa, que adopta una constitución basada en el sistema de los soviets y en la dictadura del proletariado. Nacionalizando la tierra y la industria, ese mismo mes el SAI y sus familias son asesinados, y los ex-sazistas comienzan a agarrar a servir para recuperar el poder apoyados por tropas inglesas, francesas y japonesas. El ejército rojo bolchevico-comunista resulta victorioso, que con el liderazgo de Stalin y la prohibición de toda oposición dentro del partido, los sindicatos se unifican y pierden su función de control económico. Los comunistas sostenían la revolución mundial tratando de ayudar a la rebelión en otros países. Con la muerte de Lenin en 1924 y la reconstrucción económica de la Unión Soviética, con la ambición de convertirse en potencia mundial, Trotsky se opuso a este cambio teórico. Y perseguido por Stalin, fue asesinado en México en 1940, donde estaba exiliado. Tras la Primera Guerra Mundial se produce una crisis de la democracia liberal. La crisis de posguerra hace que se organizen las masas obreras, que realizan huelgas y movimientos de ágito. Ante el peligro del socialismo y con la escurra de la crisis económica y la debilidad de los gobiernos civiles, surgen gobiernos autoritarios respaldados por la oligarquía industrial y financiera que oportunan la violencia, la dictadura y el nacionalismo pensionista. La crisis de 1929 se ha expandido a Europa y América Latina. Para paliarla, el presidente de los Estados Unidos emprendió un programa de reformas al que denominó New Deal, que significa dar de nuevo las cartas. Las medidas tenían como característica suplantar el liberalismo económico absoluto por uno más controlado. John Maynard Keynes sostenía que el Estado debe intervenir en la economía para fomentar el empleo, estimular las inversiones y moderar la oferta y demanda. Aplicando esa teoría, se cerraron los bancos deficitarios, se devaluó el dólar, se defendió a los trabajadores fijando jornadas máximas de trabajo y salarios mínimos, se protegió a los agricultores endeudados, se realizó una reforma agraria y se aprendieron grandes obras públicas que dieron trabajo a muchas personas. En América Latina, se tomaron medidas similares a las de los Estados Unidos, en el plano económico, pero no en el plano social. Las subvenciones a la producción benefician a los grandes terratenientes y no a los sectores humildes. Los países latinoamericanos, monoproductores, resultan perdedores, ya que se les paga menos por las exportaciones de materias primas y se les cobra más por los productos importados. Estados Unidos trata de cambiar la política y reemplaza la invasión directa por la dominación del comercio y los capitales norteamericanos. Los regímenes dictatoriales en los países latinoamericanos fueron herencia de la ocupación militar estadounidense. En el año 1936, en Nicaragua, se inicia la dictadura de Anastasia Somoza, apoyada por los Estados Unidos, que a cambio instalan campañas fruteras norteamericanas. En la República Dominicana, el dictador Rafael Leonina Trujillo, apoyado también por los Estados Unidos, instala en el país campañas azucareras. Ambas dictaduras fueron tan crueles y despóticas, que la única forma de darle fin fue el asesinato de Somoza en 1957 y el Trujillo en 1961. En México, Lázaro Cárdenas formó el Partido Revolucionario Mexicano, integrado por comunistas, liberales radicales, la Confederación de Trabajadores Mexicanos y la Confederación Nacional de Campesinos, traselera el proceso de distribución de tierras, la creación de cooperativas, la nacionalización de ferrocarriles y de compañías petrolíferas. En Brasil, Cetulio Vargas es elegido presidente, prometiendo la reforma agraria, la promoción industrial, la construcción de escuelas y universidades, el mejoramiento de las condiciones de los trabajadores, entre otras cosas. En 1937, crea la base del Estado Novo, la orientación fascista. Pese a ello, crece la industrialización y las obras públicas. En Europa, van ganando terreno los autoritarismos de distintos signos. De derecha, con Mussolini en Italia, Hitler en Alemania y Franco en España. De izquierda, con Stalin en la URSS. El partido de Mussolini accedió al Parlamento en 1921 por medio de elecciones. Para conquistar el poder, organizó la marcha sobre Roma. En ese momento, fue nombrado primer ministro por el rey Víctor Manuel. En poco tiempo, llegó a controlar todo el poder, disolviendo los partidos políticos opositores e incluso la Cámara de Diputados en 1939. Hitler supo capitalizar el descontento alemán por las cláusulas del Tratado del Versalles, con el cual terminó la Primera Guerra Mundial. El partido nazi fue ganando bancas en el Parlamento. En 1932, Hitler fue designado canciller. Con la muerte del presidente Hindenburg, el jerarca nazi tomó todo el poder y condujo a Alemania a una rápida militarización y trató de llevar adelante el exterminio de los judíos, a quienes quitó la ciudadanía culpándolo de los males que aquejaban a Alemania. En 1938, ocupó Austria y Checovaquia. Y en 1939, se lanzó contra Polonia y allí comenzó la Segunda Guerra Mundial. En este proceso, 6 millones de judíos fueron eliminados durante el Holocausto, un genocidio sin precedentes en la historia de la humanidad. En España, republicanos y socialistas ganaron las elecciones en 1931 y comenzó la Segunda República Española. La nueva constitución estableció el sufragio universal, la libertad religiosa, la separación entre la iglesia y el Estado y la confiscación de los bienes del clero, cuyas tierras fueron repartidas entre los campesinos. Los nariz propietarios rurales, la iglesia y la alta burguesía se opusieron y se concentraron en la falange española. Desde Marruecos, el general Francisco Franco se sublevó en contra del gobierno de la falange, se sumó a él, y comenzó la Segunda Guerra Civil Española, que dividió el país en dos bandos, republicanos y falangistas. La dictadura de Franco duró hasta su muerte en 1975.